Hola soy Jeffy11, vengo entrando a For Honor después de bastante tiempo de no haber entrado a For Honor Eso porque creí que ya los nuevos personajes de la marcha del fuego, es que se llama, si la marcha del fuego Creí que ya estaban los nuevos personajes y bueno todavía no están los nuevos personajes, entonces todavía no voy a jugar Pero encontramos cambios en For Honor muy interesantes Empezando por las famosas ejecuciones, que cool, estoy jugando un juego super sangriento, que bueno Buenísimo, y bueno, oh, me encantó esa, perdí la cabeza Ah, fucking Rider, ok, me encanta, me encantan las ejecuciones, también metieron algunos outfits, skins, whatever En los cuales vamos a poderle ver la cara a los personajes, que no se les podía ver la cara, tengo entendido Y bueno, el cambio más importante nuevamente se dio con las armaduras Yo tengo una lista de reproducción de For Honor en mi canal Si quieren ver ahí varios videos de For Honor van a ver como ha ido evolucionando Desde la salida del juego hasta ahora, como han ido evolucionando lo que las, como les digo, ventajas Que nos dan las armaduras, antes eran estadísticas que nos subían Ahora se llaman directamente ventajas, para que ya la gente se deje de quejar Y bueno, que lo bueno es esto de las ventajas Lo bueno es que, si bueno, ahora si le llaman ventajas Y es diferente, vamos a equipar a nuestro personaje con De dos a tres ventajas, que es lo más que se puede Por desgracia, todas las armaduras que yo tenía para la última vez que jugué Cuando las, digamos, ventajas eran diferentes O sea, las estadísticas del personaje eran diferentes por la armadura No existía este modo de ventaja Entonces, mis armaduras solo tenían dos activadas por personaje Por la de más arriba y la de más abajo Así me pasó con mis caballeros, con mis vikingos y con todo O sea, no tengo las del medio activadas Y bueno, que ventajas vamos a activar En realidad no tengo ni puta idea Habría que agarrar un personaje y ver que le vamos a equipar Como sabemos que nos dan estas ventajas Abrimos esto y dice ventajas del invasor Estas son las ventajas del invasor Meramente el invasor solo tiene estas ventajas Vamos a ver cuáles dos o tres activarle Yo en este momento, sin querer, tengo activado alce en escudos Que recibe un escudo de más 15 de salud La reanimación o aparición Y la concentración provechosa Los bloqueos y paradas regeneran el 20% de resistencia Al quedarte sin ella Pero bueno, tenemos otras ventajas Que tal vez queramos tener equipadas Aquí están todas las ofensivas Todas las defensivas y todas las de asistencia Pero cada personaje tiene sus ventajas propias Entonces no es necesario que nos aprendamos todas Sino que el personaje que estamos utilizando Vamos a ver qué ventajas queremos equiparle Y para eso obviamente tenemos que conseguir armaduras con esa ventaja ¿Qué hacemos para activarla? Para activar la ventaja necesitamos 600 puntos en la ventaja Entonces digamos, si quiero activar esta ventaja de los pulmones Que se llama entrenamiento intensivo Tendría que conseguir las suficientes piezas de armaduras Que me den los pulmones Hasta llegar a 600 puntos Como esta pieza me da entrenamiento intensivo 200 puntos Y devorar al más 100 puntos Entonces entrenamiento intensivo Ya con eso tengo 200 puntos en estos pulmones Y tendría que conseguir otra pieza de armadura Que me dé otros 200 Y posiblemente otra pieza que me dé otros 200 Para llegar a los 600 y ya tenerla activa Este sistema lo pidió la comunidad Así que Ubisoft le ha hecho caso a la comunidad Tengan en cuenta eso Es un juego que va evolucionando Para como lo quieren los jugadores Es un juego que ahora sí se puede decir Que está completo No como cuando yo lo empecé a jugar Que parecía que era un juego que estaba en pre-desarrollo Y bueno, agregaron un nuevo modo de juego Que al parecer ahora es el más famoso Pero sí les digo que el matchmaking Con el nuevo modo de juego está bastante complicado Recordemos que ahora hay 15 millones de jugadores en For Honor Ya no estamos hablando de un juego que tiene poquitos jugadores Volvimos a tener muchos como al inicio Como al inicio de cada temporada Pero esta temporada aún es más poderosa Porque el juego Raiz O sea, el que yo tengo Se dio gratuito Yo tengo el juego Raiz Nunca compré ningún puto DLC Y aún así tengo todo lo que yo quiera del juego Recuerden, no tienen que comprar ningún DLC Para tener todo lo del juego Con el juego Raiz pueden tener lo que ustedes quieran Ahora dan más acero por partida Dan más experiencia por partida Dan más armaduras por partida Así que no creas que te vas a atrasar mucho Simplemente porque no tienes un DLC o algo así No, no, este juego funciona perfectamente Teniendo solo el juego Raiz Además, por lo general Cuando entramos a jugar For Honor Nos hacemos de un personaje Una personalidad Y nos cuesta mucho cambiar ese personaje Lo que llaman un main Yo ya utilizo varios personajes Porque con el tiempo de jugar For Honor A uno le dan ganas de nuevos retos De hacerse más personajes Y bueno Yo tengo una cantidad de personajes muy grande Para poder jugar Pero siempre sabiendo Cuáles son los que utilizo mejor O mis favoritos Como siempre No sé cómo está funcionando la venganza ahora No sé cómo están funcionando muchas cosas Porque llevo mucho tiempo de no jugar Y si el matchmaking No me encuentre una partida Del nuevo modo de juego ahorita Pues estaría cerrando el video Y jugando Hasta que agreguen los nuevos personajes Para los que no tenemos DLCs ¿Cómo funciona esto? Bueno, si pagaste los DLCs Vas a contar con los personajes nuevos Apenas salgan Pero si no pagaste los DLCs Y solo tienes el juego Raiz Tienes que esperar 10 días Para que se activen los personajes O sea, la única ventaja que te da el DLC Es poder utilizar a los personajes nuevos 10 días antes De lo que lo hacen Los que no compraron los DLCs Nos estamos uniendo al nuevo modo de juego No sé cómo puta funciona No sé cómo puta jugarlo Bueno, si sí vi videos de más o menos cómo jugarlo Pero... Bueno Vamos a intentarlo Vamos a escoger un personaje Con el cual aguantemos bastante Porque... Porque si no nos va a llevar puta, sinceramente Y bueno Voy a escoger al Guardian Muy bueno Es como duro de roer Y muy bueno para hacer daño Y... Vamos a ver qué sucede También pude haber escogido al... Al... Personaje este El invasor Raider Con el Raider me hubiera ido muy bien Hubiera podido trolear mucho Ellos son los atacantes Somos defensores Excelente A mí me encanta defender Entonces vamos a ver cómo va el asalto del castillo El modo más sorprendente Que tiene For Honor en estos momentos Y bueno A los que me conocieron por jugar For Honor Pues miren Aquí estoy jugando For Honor otra vez Aunque ustedes no lo crean Muchas de las personas Que juegan conmigo En... Esta cosa En... Puta se me olvidó el nombre Y es el... Ah, Fortnite Me conocieron por For Honor Entonces... Bueno, aquí estamos en For Honor nuevamente Pero todavía no voy a empezar a jugar Digámosle seriamente Hasta que ya cuente con los nuevos personajes Este nuevo modo de armaduras De ventajas Es un poco más... Diferente No es complejo Es diferente Entonces... Quiero un personaje de cero Quiero empezar a jugar For Honor Como si estuviera jugando por primera vez Y ir buildeando mi personaje Como lo quiero Y... Después ya de que builde un personaje nuevo Posiblemente agarre algunos de los viejos Y los builde Pero por ahora no solo me interesa Agarrar For Honor Como si yo fuera un jugador nuevo Y con un personaje nuevo Y empezarlo de cero Como para que las personas Que están jugando For Honor Hasta ahora Vean Como se desarrollaría La... La creación de una vida En For Honor Por decirlo de alguna forma Igual no prometo nada Estoy muy metido En estos momentos En lo de los Battle Royale Y al estar metido En lo de los Battle Royale Es... Un poquillo complejo Dedicarle Tanto tiempo A varios juegos Bueno For Honor antes No duraba tanto cargando Pero tengo entendido Que este modo de juego Que se viene Es muy fuerte O sea Muy fuerte gráficamente Muy grande gráficamente Y vamos a ver Vamos a ver Recuerden que mi video Yo lo tengo que rebajar Para subirlo a YouTube No van a ver La máxima de gráfica Pero... Espero que si se note Bastante La... Lo... Lo bien que se ve Este juego Porque For Honor Esto si tiene Unos gráficos Impresionantes Bueno Hay que defender No se por donde Se están yendo Mis compañeros Porque yo no conozco Los mapas Parece que hay una línea Que nos dice ahí Por donde irnos Para defender Los enemigos Tienen spawn Nosotros no tenemos spawn Así que vamos a tratar De conseguir muertes Eso es un bot ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! Ya me faltan los reflejos Bueno, ok Acabé con uno ¿Dónde está mi venganza? Me golpearon mucho Y no hubo venganza nunca Es la primera vez Que juego en muchísimo tiempo Los reflejos Actúan Diferente O sea, no No soy tan bueno Como antes Y de hecho Hasta estoy un poquillo mareado Pero bueno Ellos tienen un bot Eso es una ventaja Pero veo que están empujando La El carro este Que Va a terminar derribando La puerta Y bueno Creo que no tenemos Que dejar que Que ese carro Avance No sé quién lo destruye Tampoco No sé si lo destruyen Los Los bots O si los tenemos que destruir Nosotros Vamos a revivir A nuestro compañero La presencia más intensa De bots En este modo de juego Me parece muy interesante Antes yo pensaba Que porque no habían Bots arqueros Bots de diferentes tipos Para las partidas Y ahora vemos Bots de todo tipo Bots que van a molestarnos más Y eso me parece genial Yo siempre lo pedí Siempre pensé Que tenían que haber Bots de todo tipo En estas partidas Porque es una batalla medieval O sea No estamos buscando Un uno versus uno Es la guerra Y en la guerra Tenemos un ejército completo Entonces eso es lo que Lo que me gusta Yo también tengo Hijo de puta Un golpe de área Vamos a ver Me fui en todos los engaños Ya era un jugador avanzado Y sinceramente Jugué un poco Novato Por no decir Muy novato Yéndome en los engaños Para los jugadores nuevos De For Honor Cuando te van a golpear fuerte El golpe se ve muy Fácil de cubrir Pero recuerden Que te van a meter Una finta Y si te meten Una finta Pues te van a cambiar El golpe Ya sea A una ruptura De guardia O a otro tipo De golpe O te van a hacer Un parry Entonces No se confíen Los golpes duros Simplemente son para Meter fintas Por lo general Nunca van a ir A golpearte Directamente Los bots Se encargan De destruir las cosas Como están viendo Pero este hijo de puta Ya estaba pegándole A mi compañero Y aún así Se pudo cubrir Con Mierda Esos son los personajes nuevos Obviamente no me sé Los movimientos Por lo cual Me va a ser Todavía más complicado Si no Los movimientos son un poco Diferentes Y no ando tan bueno Para hacer parry Entonces Bueno Uy me van a revivir Excelente Voy a poder Vengarme Ya mi compañero Ya mi compañero Se vengo Ay perdí mucho nivel En For Honor Pero no importa Tal vez lo recuperes Y empiezo a jugar En serio nuevamente Intentaré convocar A mi compañero Con el que jugaba En aquellos tiempos Que hacía videos Para Para poder jugar Con él Ah si es cierto El nuevo golpe Del guarden Sirve para hacer Fintas Y también para golpear Porque Simplemente es un golpe Inbloqueable Y si no me hacen parry No va a funcionar Bueno mi equipo Está bastante bien Tener ese rider Nos va a ayudar Mucho obviamente Y ahora vamos a matar Los bots Porque si Si estos bots Están aquí Pues no vamos a A poder destruir La catapulta Nuestros bots No van a poder pasar Y ya he perdido Todo lo que es La estamina Ya nuestros bots Están avanzando Excelente Nos está yendo Bastante bien A pesar de De lo mal Que me he visto En esta partida Y bueno Por lo que También hay bots Allá De arqueros Ya está genial De verdad que está genial Pero vamos a acabar Con los bots arqueros Porque no podemos Dejar que maten A nuestros bots Muy importante Entonces este juego Es parecido a un MOBA Más ahora que nunca Tenemos bots De todos tipos Que nos apoyan Pero bueno Para nada Como un MOBA Este juego es intenso Es sangriento Y es demasiado bueno O sea Demasiado bueno Sigo recomendando For Honor Al máximo A pesar de que Como les digo Ahora estoy más atrapado Por lo que son Los Battle Royale Ah Golpe imbloqueable Y no No sé si es más complicado Hacer parry O si estoy demasiado Malo jugando Pero no he logrado Hacer ni un solo parry Ya van a pasar La primera puerta No se le hizo mucho Al ariete Espero que sea así O por lo general Que en la primera puerta No se le haga mucho Al ariete Si yo tuviera mis bombas Ya podría empezar A ser tramposo A tirar bombas Como loco Matar a mis enemigos Matar a los bots Ah Ya está La mina Hay que cuidarse Uy no pude romper guardia Pero el guardia Podía romper guardia Presionando dos veces El de Bueno eso no lo entendí Toma Toma Excelente Uy Me metió palo Por todo lado Si 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 Sonará extraño Pero es que eso fue lo que hizo Tomala Te lo comiste Ay Ahí está la venganza Que ya no la había visto Espero que mi compañero Pueda vencerlo Y me reviva Ya que estoy cerca De la acción Y sería un desperdicio Morir ahí Hoy no lo pudo vencer Nos fuimos a la mierda Tenemos que revivir Por nuestra cuenta Nuestro Uy bien Lo mató Lo mató Lo mató Revivirme Como se pedía ayuda Aquí con el B No No me revivió La puerta se está yendo A la mierda La catapulta No El ariete El ariete no Ay mierdas Nos están pasando No Ah Te empujó tu compañero Traición Mierda Tengo a tres No me queda otra Que ser muy defensivo Ahora si estoy jugando bien Excelente Porque ya no puedo romper guardia Cuando hago el empuje No entiendo Que paso con el guarden Gracias compañero No se que paso con el guarden Porque no estoy informado De esas cosas Vamos Matemos a los bots Estos bots son muy fuertes Que mierda Creo que a ellos les quedan 29 vidas Si lo que tenemos que hacer es eliminarlos Y no dejar que los revivan Lo mejor sería aplicar una ejecución Y aunque la partida se ha visto Como que el empuje de ellos Ha sido Un poco detenido Me estoy dando cuenta De que Parece que llevaran a ventaja Ya que el ariete Ganó vida Por lo que veo También hay zonas Que podemos robarnos Para que salgan nuestros arqueros Y son esas marcadas Con números Eso lo estoy aprendiendo Recientemente Y bueno Decirles que de verdad Este modo de juego Está pero genial Me encanta Me encanta Está Está mejor que mi favorito Que era el Dominio Y bueno Si se siente más como Como un juego medieval Con todo esto que tenemos ahora Entonces tenemos las zonas de arqueros Eso está buenísimo Tenemos las zonas de arqueros Voy a agarrar un potenciador Que no lo he estado haciendo Y vamos a pelear nuevamente Vamos a ver que se logra Espero que esas sean las vidas de ellos Porque solo les quedan 26 Y bueno Vamos nuevamente con este Que yo ya le agarré Como pelear contra él No es que le vaya a ganar Pero ya le agarré Como de defenderme A veces con hacer tiempo Estamos mejor ¿Verdad? Que simplemente matándolos Oh, so bueno Tómala Aquí gana el más inteligente Si For Honor Sigue siendo un juego muy defensivo Por eso para mi Siempre va a ser un juego de equipo Lo que necesitamos Es atacar entre varios Es una batalla medieval Necesitamos atacar entre varios Los campeones Los campeones son muy fuertes Como para ser atacados Solo por una persona Y miren que una persona Puede defenderse perfectamente De otra Tómala Sea necio Rompiendo guardia Porque no intenta otra cosa Ok Y ahí está Parry Hijo de puta Buena Ahora sí estoy entrando en calor Buenísimo Buenísimo Y eso que llevo rato A no jugar Ay Estos bots no se mueren Solo con la bomba de gas Son bots muy fuertes No Y esas lanzas De verdad que me Intimidan mucho Porque atacan del arco Como si fueran Como si fueran Ejercitos En la vida real Que tenían sus lanzas Sus escudos Ellos no se exponían mucho Ponían los escudos Hacían una Formación Y desde ahí Daban con su lanza Toma Muere Está genial Genial De verdad me gusta El modo de juego De verdad me gusta Saber que también Aunque estoy fuera de práctica Puedo vencer a rivales Que ya están jugando De forma avanzada Y bueno Muchas muchas cosas Me gustan Lo único que no me gusta En definitiva Es que no me sé el mapa Y también pienso que Quizá mis compañeros Deberían estar aquí Conmigo Matando bots Porque Por lo que veo Eso es muy importante Aunque creo que Están logrando muertes Y si les logramos Quitar todas las vidas A los atacantes Obviamente Tampoco Van a ganar Bien Ya alguien vino A ayudarme Tal vez logremos Destruir el ariete Aunque Eso suena muy lejano No sé por qué Pero bueno Tal vez lo logremos O si no Lo atrasaremos Lo suficiente Como para que El enemigo Pierda todas las vidas Bien Tomen el fuego Me encanta Tener arqueros De hecho Voy a ayudar A mis compañeros Para tener arqueros Y no perderlos Ay no Pero esos bots Me hicieron Pero cogido Ya Ya deja Deja Un golpe De ese Personaje Puede Llevarme Al infierno No 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 lo mate No lo mate Yo te mato Ay no Por revivir a mi compañero Voy a morir De hecho morí Como esa hecha Llegó tan lejos Miren No me terminaron De ejecutar Genial Y nuestro Punto de arqueros Sigue Tomado Mi ayuda Funcionó Eso espero Que haya sido Mi ayuda Ya este Esta bloqueado Parece que los puntos Se ganan Simplemente Por el avance Del O el no avance De la De la Del ariete Vamos a entender Un poquillo mas El modo de juego Ay como me bajo De aqui Ok Listo Y nuevamente Vamos a ir a atacar Voy a ayudar Ahí un poco A los bots Porque Estoy viendo Que tienen problemitas Y aqui esta El hombre Del palo Nuevamente Y nuevamente Nuestro amigo El zirker Ok Revivamos Al compañero Y vamos A atacarlos Mierda Mierda Donde esta El enemigo Ahí esta El enemigo Ja ja Nooo Yo hice parry A eso Pero me pegó El bot Del lado Bueno Que el siempre Decide hacerme Una ejecución Muy larga Y con la ejecución Larga No me va a terminar Porque lo van a golpear Antes de que me termine De ejecutar Ay voy a revivir No Ahí va mi compañero Creo que este equipo Tiene muy buen sentido Del equipo Porque si pasan Reviviendo Como tiene que ser Zirker Contra Zirker Una batalla Bastante complicada El que cometa El error Obviamente Va a ser el que pierda Pero cuando peleas Contra un igual Trata de no pelear Contra los que son iguales Al menos De que sea Definitivamente Peor que tu Busca pelear Con un personaje Diferente Contra un personaje Diferente Si no es Como la batalla De los mil años Excelente Excelente Equipo Este ariete Que no se mueva Les quedan 18 vidas Ok Entonces todavía Pueden revivir A aquel Y no contaría Como una vida Porque lo reviven Todavía pueden revivir A cualquiera de ellos Voy a cuidar Estos cuerpos Eso es lo que vamos a hacer 16 15 Ahora si Estamos Entendiéndonos Estamos Pasando esto Oh Me encanta El rider Lo hubiera traído Estaría disfrutando De la vida Ay Siempre Llegas a molestar Cuiden Cuiden ese cuerpo Cuiden ese cuerpo Cuiden ese cuerpo Los bots Los bots son muy fuertes No es una buena forma De recargarse la vida Y de hecho Me están matando Y no vamos a dejar Que ejecuten A nuestro compañero ¿Por qué no puedo romper Guardia? Uy Buen combo Buen combo Logré esquivar la patada Pero no logré esquivar El agarre a la cabeza Todavía estoy vivo Revivame No Ese Highlander De verdad Que estaba Con el Kino Más alto Porque Nos mató A los dos Creo Muy importante Revivir a los compañeros En este modo de juego También muy importante No morir Como pueden ver El spawn Dura mucho tiempo Mucho más importante Revivir cuando estás atacando Porque como pueden ver Tienen vidas Y con vidas Pues obviamente En algún momento Se van a acabar Ya no van a poder Hacer spawn Si tienen a un jugador Que muere mucho Pues Va a ser una mierda Que simplemente Un jugador Se cague en toda la partida Como quien dice Y Bueno Para ser bueno en For Honor Pueden ver todos los videos Que tengo atrás Atrás Pueden ver todos los videos O sea En mi canal En la lista de For Honor Van a poder ver Cualquier cantidad de estrategia En equipo Para que vean Como se juega For Honor Verdaderamente Y no No es que uno sea tramposo No es que no tenga honor Es que es la forma de jugar Si quieres lograr algo En este juego Apoyarte con tu equipo Es una batalla medieval Y nunca En las batallas Medievales Nunca En las batallas Del pasado Ganó El campeón Que tuviera más fuerza En solitario Si no el ejército Que fuera más fuerte En conjunto Y eso es lo que tratamos En este juego ¡Uf! ¡Toma! Pero no se va a morir La venganza Es bastante fuerte En estos momentos Mucha defensa Antes Con las Características De la armadura Podríamos meterle Más fuerza A la defensa De la venganza O más ataque Pero parece que ahora Toda la fuerza De la venganza Y toda la defensa La tienen Sin necesidad De meter Armadura O sea Ya viene Por the foul La venganza Está bastante fuerte Tal vez no al nivel De up De antes No sé Qué opinarán Los jugadores Pero sí La venganza Está muy fuerte Es lo que vi yo No sé No sé No sé Si es costumbre O si O si Lo golpeamos mal Pero Pero sí Sentí la venganza Fuerte Adiós Kensei ¡Uy! Qué bueno Ese efecto De hecha de fuego Por cierto Qué efecto Tengo yo En estos momentos Con mi guardia ¡Ah! Caíste ¡Muere! ¡Hue puta patada! Lo alejaste Del peligro Está buenísima Esa patada ¡Muere! 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 Te estás defendiendo Muy bien ¡Muere! Les quedan Cuatro vidas Y creo que Esto está ganado Gana la defensa No sé si después Tenemos que atacar O solo es un round De defensa Y Pero bueno Si viene el round De ataque Definitivamente For Honor Está solo como Para jugar una partida Porque Es muy largo Muy largo Y Es una partida Exhaustiva Si tenemos que Atacar Después de la defensa Pues pararé el video Ya ustedes saben Cual es la idea Principal de este modo De juego Está genial For Honor Está en un momento Que de verdad Vale la pena Y si ya están cansados De disparar Vengan aquí A volar Espada A pegar Con armas Cuerpo a cuerpo Que For Honor Sigue siendo La opción Medieval Mejor O sea El mejor juego Medieval Competitivo Que hay Así de simple Oh Te di Te di Oh Te di Uy me dio Mierda Toma esto Nos falta Nos falta poco ¿Quién va a morir? Uy yo voy a morir Yo voy a morir Mierda Ay morir Ariete destruido Victoria Tomala Tomala Ganamos Y vean la celebración nueva Al final de la partida Está genial Me gusta Me gusta For Honor Me sigue gustando For Honor Estoy jugando mucho Fortnite Eso lo sé Pero me gusta For Honor Me sigue gustando Se acabó la partida Solo jugamos Del lado De la defensa Así que Solo van a tener que jugar Un round De defensa O de ataque Y ahí terminará la partida For Honor Genial Ya no es necesario Que jueguen dominio Pueden perfectamente Jugar este modo Está buenísimo Y de verdad Los que vieron todo mi video Se los agradezco Porque acaban de aprender mucho Sobre el For Honor Y acaban de De disfrutar De todo lo nuevo Que tiene este juego Gracias a los que vieron El video completo Ya que es bastante largo Pero también salieron Bien informados De que tiene El For Honor Ahora para ustedes Tengo 79.180 De acero Y con eso Compraré A uno de los Nuevos Personajes Y lo leviaré Desde cero Hasta el máximo Eso es todo por ahora Y hasta la próxima